bienvenidos a mi cocina nuevamente ahora les voy a preparar unas tortitas de papas aquí tengo papitas ya lavadas y aquí tengo agua para herver las papas ya cuando ya estén cociditas entonces vamos a continuar a hacer las tortitas vamos a observar ya nuestras papas o patatas como algunas personas las conocen y vamos a ver mire cómo se mete el tenedor fácil está ya de meter el tenedor cuando ya están blanditas están ya de apagar el fuego ahorita ya lo apague vamos a enfriar para poderlas deshacer aquí están ya nuestras papas ya frías ahora voy a retirar la piel para poder hacer ya las tortitas lo podemos hacer con un pelador o así con las manos a mí me gusta trabajar así pelarlas fácilmente con mis uñitas aproximadamente son 23 libras de papas que están son tres libras de papas las que he cocido y pues ahorita lo que estoy haciendo es diciéndole de que esta es una receta fácil sencilla muy económica porque no se gasta demasiado y eso es lo que estamos viendo de que de que sea nuestra receta sencilla y barata si usted desea dejarle la piel la cascarita puede dejárselo no hay problema pero si sus gustos son igual que los míos puede hacer esto retiramos la piel y luego vamos a ponerle todos los ingredientes que le vamos a poner y es una receta bastante económica para nuestras papas que estamos haciendo necesitamos cebolla aquí está la cebolla fina picadita tengo ajo solamente es un ajo el que he puesto comino pimienta es una pizquita consomé cuatro huevos enteros aquí tengo ya el quesillo también que le vamos a agregar cilantro tengo aquí atún también sardina salsa salsa inglesa o de la que ustedes tengan tengo aquí sal y también harina y las papas y ya vamos a empezar a triturar nuestras papas para agregar todos los ingredientes aquí vamos a empezar a deshacer o a triturar nuestras papas a mí me gusta así con mis manos hacerlo así si tenemos algo como triturar pues está bien así vamos a deshacer nuestras papas estas papas son grandes algunas de ellas son bastante grandes están bastante blanditas fáciles de triturar vamos a continuar poniéndole los ingredientes aquí está el comino la pimienta pueden ver es una pizquita no es mucho a mí me gusta bastante de consumir lo que es el curry usted puede ponerle curry o consomé de pollo ahí de su preferencia aquí estamos con el ajo es un ajo la cebolla tengo el cilantro ya picadito le voy a agregar también de una vez este es el el atún el atún este atún es atún en agua pero puede ser con aceite o del atún que usted prefiera esta es la sardina puede ser sardina en aceite o o así como está aquí en tomate como usted también prefiera puede ser sardina picante o de la normal aquí está la harina le vamos a agregar la salsa inglesa esta es un poquitito vamos a ponerle media cucharada y le voy a agregar también sal vamos a agregar vamos a agregar media cucharada ahora ahorita continuamos y deshacemos todo ya revueltito aquí le vamos a agregar los cuatro huevos y vamos a mezclar y vamos a mezclar muy bien ¡Gracias! Ya aquí ya está la papa triturada, ya bien desechita. Ahora le voy a agregar el quesillo, aproximadamente media libra. Aquí está. Lo vamos a revolver todo para poder hacer las tortitas. Aquí ya vamos a formar nuestras bolitas. Nuestras tortitas. Y aquí tenemos ya el aceite caliente. Las vamos a colocar. Ya ahorita la primera que pusimos ya está, se ve, doradita. Le vamos a dar vuelta. Aquí está. Vamos a ver la otra, a ver si... No, esta le falta otro poquito. Vamos a dejar que doren estas y seguimos después dándole vuelta. Ya están estas otras que pusimos. Vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta. Son fáciles de darle vuelta. Vamos a ver esta primera que pusimos a ver si ya doró. Ah, le falta un poquito. Vamos a dejar así y vamos a esperar que doren. Y aquí ya está la que pusimos primero. Miren que rica, muy doradita. Y la vamos a poner aquí en esta mantita. Cuando usted no tenga servilleta que se le haya terminado, pues tenemos esta opción. Les estoy presentando una manta que se puede también poner en manta, no solamente en servilleta. Bueno, vamos a ver las otras. Ya están. Lo bueno de la manta es de que no se nos van a pegar las tortitas como se nos pega a veces en el papel. Así es que tenemos esa opción para poder secar nuestras tortitas. Están despidiendo un olor riquísimo. Muy sabrosas. Aquí tengo ya mis tortitas ricas. Le puse cremita aquí encima, queso rallado. Y también acompañada de estos ricos tomates. Deliciosos también. Bien, ahorita voy a probar. Esto es un aroma. Si ustedes estuvieran acá, sintieran este aroma que han despedido tan rico, que ahorita no me aguanto por comérmelas. Y sí quiero decirles antes de todo, que se suscriban a mi canal. Que me le den like con su dedito hacia arriba. Y no se olviden de compartir con sus amigos y familiares esta rica receta. Muy sencilla, muy económica y sabrosa. Riquísima. Bien tostadita. Se siente muy sabrosa. Nuestra receta ha quedado deliciosa. Como le vuelvo a repetir, muy económica. ¿Saben cuánto gasté para esta receta? Aproximadamente 5 dólares. Es muy económica para que usted pueda disfrutar de un rico plato. Miren que ricura está esto. Voy a partir esta. Quiero ver cómo está. Miren. Esto está sabroso. Tiene quesillo adentro. Si usted no tiene quesillo, puede ponerle queso mozzarella. Y esto está delicioso. Muy rico. Usted lo puede acompañar también con arroz blanco. O arroz con vegetales. O con una salsa. Esta receta es muy deliciosa.